Oh, yeah, pero lo dudo, lo dudo, con la tripa en la boca del cielo es diminuto, lo dudo, lo dudo, sale mucho color cuando estornudo, lo dudo, lo dudo, con la tripa en la boca del cielo es diminuto, lo dudo, lo dudo, sale mucho color cuando... Cuando estaban mis ojos, te robaste su brillo, me dejaste todo loco, con la espalda chañico, me patraste en el suelo, me dejaste hundido, me dijiste que ahora me pude admitirlo, y ahora me viene con el chen a su lado, un príncipe a su lado, un tipo educado, yo voy todo loco por el centro de Santiago, casi muero del asco, mis homales se vaso, sabes donde vivo por si quieres un member, sabes que contigo uno sería imprudente, Vente fascinante, vente fascinante con tu cara de caliente, sé que te irás y volverás, vas a jugar y voy a perder, que me falta al hacer de girar mi cabeza pregunta, ¿y por qué? Ya no te puedo quedar otro cinco minutos, ya no formo parte de ninguno de tus asuntos, ya no te puedo quedar otro cinco minutos, ya no formo parte de ninguno de tus asuntos, Que la vida es muy bella, que nadie lo pudo, y cuando no te veo todo se ve absurdo, mejor me queteo pa' poder girar el truto, si no te contesto, Pero lo dudo, lo dudo, pon la vida en la boca del cielo a este minuto, lo dudo, lo dudo, sale mucho color cuando estornudo, lo dudo, lo dudo, pon la pipa en la boca del cielo a este minuto, Lo dudo, lo dudo, lo dudo, sale mucho color cuando estornudo, Ej REJÉETA KREZ PENDER Otra